La isla de La Palma fue declarada el martes zona catastrófica por el gobierno español debido a los estragos causados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Desde el 19 de septiembre, la lava ha destruido más de 600 casas, así como iglesias y otros edificios, y las autoridades siguen en alerta por si la corriente llega al mar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.